El conflicto de los funcionarios de Conaprole se desató a partir de la sanción a un empleado. La cooperativa asegura que el trabajador se negó a efectuar una tarea que le correspondía y fue sancionado con tres días de suspensión. El gremio comunicó ayer a través de una misiva que se declaraba en conflicto por la sanción y que se tomarán medidas de distorsión hasta que se revoque la decisión. El comunicado de la dirección de Conaprole señala que lamentan la determinación que amparando en conductas individuales genere desabastecimiento de leche y productos en el país, lo que afectará, afirman, a nuestros distribuidores, a nuestros productores, a los comercios y a los consumidores.